Hoy me levante como todos los dias con el pie izquierdo y me levante y agarre mi instagram empece a leer mensajes y varios de ustedes me mandaron este juego tengo varias preguntas ah primera pregunta ah por que segunda pregunta ah de nuevo por que tercera pregunta me odian que paso ahi ok imagino que si ustedes me enviaron esto obviamente el juego se ve horrible por decirlo suave pero este juego se llama baldis basics in education and learning algo asi como baldis sistema de educación de aprendizaje básico o algo asi bueno obviamente el juego eh todos tenemos ojos no se ve increiblemente bueno pero por algo ustedes me lo mandaron algo va a pasar en el juego que me va a hacer decir yo los conozco son unos trolls asi que vamos a jugarlo de todas formas vamos a empezar a jugar supuestamente es un juego educativo what the fuck ok la sensibilidad del mouse es asquerosa asi que la voy a cambiar sensibilidad del mouse un poquito mas alta ahi esta ahi si ahora si ok aparentemente estoy en un colegio me imagino que este es el señor valdi no y nos va a enseñar las matematicas las historias y todo eso ah ok obviamente es mas alto que yo y dice por aca reglas del colegio ok dice no correr no entrar a la facultad no comer no tomar agua osea es un colegio donde no puedes comer no escapar de la detencion osea detencion y no romper la cuarta pared pero yo soy youtuber todo lo que hago es romper la cuarta pared osea en este momento estoy rompiendo la cuarta pared osea ok señor sus reglas me parecen bastante absurdas pero es su colegio y tengo que respetarlo yo como soy un alumno bien respetuoso asi que vamos a entrar a la sala 99 aca tengo que entrar o a la sala 99 osea no habia mas numero para diferenciar las dos aras que voy a entrar aca como abro ah ok con click tenemos un cuaderno aca y un libro flotando y alla dice matematicas igual a mas matematicas 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 ok al parecer tenemos que resolver cosas matematicas cual es el menos aca menos 6 vale vale todo facilito muy bien trabajo buen trabajo gracias lo hice bien ah me dio una moneda por hacer bien los ejercicios que lindo tengo una moneda ahora muchas gracias ahora voy a hacer mas ejercicios al parecer como pueden ver arriba a la izquierda tenemos uno de 7 ejercicios osea para pasar este juego creo que tenemos que hacer los 7 ejercicios correctamente me imagino que despues se pone mas complicada la cosa sinceramente aun no entiendo porque me miraron este juego a ver vamos a ver que dice dice perdon se me acabo el tiempo para seguir agregando mas cosas ok vamos a resolver este dice resuelve las actividades matematicas ah cero ah oye señor no es por nada pero ah ok 724 ah porque se acabo la musica fuck me que fue eso señor baldi ah señor baldi me equivoque en la ultima respuesta pero ahhhh que entiendo porque me miraron este juego ahora todo tiene sentido es un juego de terror ok aparentemente tengo que resolver todos los libros pero por alguna razon la ultima respuesta es increiblemente dificil o tengo que desbloquearla de otra forma asi que 1 2 ok todo bien fijense en la cara cuando respondo la pregunta equivocada del señor baldi se torno un poquito endemoniada ahí de hecho me asusto bastante miren 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 aqui parece que empieza lo complicado cuando estoy a punto de resolver el segundo ejercicio ven miren miren cuando estoy a punto de responder la ultima pregunta fíjense en la cara del tipo como cambia no me gusta esto se complico la cosa no me gusta esto se complico la cosa ok señor baldi ahi esta el señor baldi no yo me voy al crajiño tengo una moneda por aca ok hay esta el señor baldi viene por aca ok hay que buscar mas libros me imagino ya entiendo porque me recomendaron este juego a ustedes ok tengo que encontrar mas libros me imagino ok no viene por ningun lado señor baldi lo escucho ahi viene señor baldi what the fuck salta con el espacio ok tengo que entrar a hacer otro problema aca hay una moneda ahi pero no quiero entrar porque si no me agarra el señor baldi porque hay un nokia que yo ocupaba cuando era pequeño alla ok veo al señor baldi eso no es malo ok ok vamos a responder preguntas y quizá no me perdone la vida a ver menos uno vale vale ah fuck a tomadre ok ok no le gusto puedo escuchar cada puerta que abres que hay en la pizarra wow señor baldi llevo tres libros de siete tres libros de siete es suficiente para irme al carajo no señor baldi estamos en el siglo 21 osea pegarle a los niños con reglas ya no es aceptable ahora se mandan a los niños what que clase de personas se teletransporta oh fuck me no 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 me va a matar me va a matar señor no es por nada pero no me puede atormentar cada vez que no hacerte una pregunta osea no es asi como funciona la vida ok estamos todo bien de hecho vamos antes de que el tipo nos empieza a perseguir voy a explorar un poco el colegio para aprenderme de memoria un poquito como esta pasando todo antes de que el tipo me empiece a perseguir mentira no puedo abrir las puertas osea estoy obligado a responder la pregunta aca ok vamos por necesitas descansar demonios ok necesito guardar energia para cuando tenga que correr asi que por ahora no me voy a mover mucho vamos a responder ok empezamos con el problemita digame en los comentarios hay alguna forma que yo puedo responder esto de forma decente osea hay alguna respuesta o simplemente tengo que responder cualquier cosa ok estoy 20% seguro de que esa es la respuesta de hecho me falto ahi ahi esta esa es la respuesta estoy 90% seguro falle hijo de tu madre ya esta aca ok 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 necesitamos encontrar 5 cuadernos mas osea esta es como una mezcla entre faina fredys y los dibujos que un niño de 3 años haria ah porque hay una escoba gigante ahi porque hay una cara de una persona aca que es eso oh oh no puedo avanzar mas rapido ok tengo que descansar tengo que descansar tengo que recuperar energia recuperar energia recuperar energia apurese 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 ok ahi viene la niña esa que me hace quedarme quieto por un monton de tiempo a ver aca hay un cuaderno ahi necesitamos ese cuaderno pero por ahora necesito recuperar fk hija de tu madre aléjate ok 15 segundos what what ok estoy en castigo voy a estar en castigo por 3 2 1 ahi viene el tipazo ok todo bien aqui no hay nadie a ver aca hay una moneda pero no la necesito ahora hay un arbol de navidad ya ok señor no es por nada pero no puede hacerle eso a ustedes a los niños no es sano ok un cuaderno ok 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 encontre algo por aca ehh un chocolate si lo podia ocupar tenemos un cuaderno aca una bebida energética vale pero recordemos que no se puede beber en clases asi que si me la tomo la bebida energética probablemente el tipo que me lleve un celular uuh the fuck gaste la moneda que tenia para convertir mi celular en una grabadora aca 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 No tengo tiempo, viene el director ahí Ok, niña desgraciada, no tiene nada más que hacer que andar obligando a la gente a saltar Ok, ¿qué es esto? What the fuck fue eso? ¿Qué carajo? ¿What? Es un bully Ok, me quedé sin energía ¡No! Ok, necesito estar 30 segundos en detención Ah, creo que agarre los coleccionables Creo que esas cosas, esas maquinitas que agarre ¿Qué dijo? ¿Este juego? No, no era lo que pensé que iba a hacer, ¿eh? Ah, me fui al carajo, ok Ok, entonces luego de leer la historia dice que básicamente Mi amigo se fue del colegio y yo tengo que ayudarlo a encontrar sus 7 cuadernos que se quedaron en el colegio Pero el señor Valdi le gusta ahí probar a sus alumnos con matemáticas Y si tiene las 3 respuestas correctas, le ganas un premio Pero si no, el señor Valdi se enoja contigo ahí bien fuerte A ver, señor Después de que termine este juego probablemente voy a llamar a la policía Porque eso no es normal, señor, eso no es normal Excellent Wow, existes O sea, resolver problemas matemáticos asegura mi existencia o algo así Ok O sea, no me gusta recibir monedas de ti Sí, sí, sé que me vas a matar en un rato más O sea, no me parece bastante justo Me encanta y me da miedo esta parte donde el tipo empieza a cambiar su cara Mirenle la carita, tiene una carita así feliz, así como sonriendo y hablando así como que Pero después la cara se torna, miren, miren, miren No me gusta, no me gusta Ok, vamos por los demás libros Ok, no está, allá, te veo Vamos por este, no, este es el que ya entré recién Vamos a buscar, vamos a irnos por la derecha, vale, todo bien Necesito guardar energía, no tengo mucha energía Necesito descansar para que la energía se llene A ver, vamos a entrar acá, a ver qué hay por acá No he agarrado ninguna de estas cosas Una, un chocolate Uh, todo bien ¿Qué es esto? What the fuck? Oh, puedo hacer que el señor Valdi deje de escucharme Oh fuck, salta la cuerda Jaja de tu madre Ya, 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 ya Ok, vamos al carajito ¿Qué está por acá? ¿Qué está por acá? Aquí está la detención Todo bien, ok, tenemos dos ¿Qué es esto? What? Reglas del colegio Vale, más reglas ¿Para qué demonios me sirven dos plantas? Ok, estos son coleccionables así que creo que por ahora no lo voy a hacer A ver, una moneda Ok, no sé para qué sirve la moneda Pero el tipo me dio una Así que creo que otra extra nunca es malo Vale, tengo otra moneda Pero acabo de botar mi chocolate Fuck Ok, tengo la maquinita ¿Se la puedo poner acá en la cara? Tengo una moneda Tengo una moneda Ok, 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 ok Lento pero seguro Lento pero seguro Lento pero seguro Lento pero seguro Somos igual de lentos Según yo Ok, es lento el tipo Puedo abrir acá Sí, hay un cuaderno ahí Pero no tengo tiempo para entrar Así que voy a... No, hija del demonio Hija del demonio Apúrese Dos Tres Cuatro Apúrese Ok, lento Para seguro De hecho en este juego literalmente voy lento pero seguro Vale, el tipo creo que no atraviesa puertas Digo, no atraviesa mesas Así que estamos bien Mini high five Me encanta este bully Perfectamente dibujado, ¿eh? Oh, el bully me quita un objeto Ok Hay una calceta gigante allá Al parecer Oh, no, no estoy corriendo ¡No! Me atrapó el tipo de detención porque me dijo No puedes correr en el... En el... En el salón No estaba corriendo, o sea O sea, estoy corriendo pero hay un tipo acá Que me anda atrapando, ¿no? Dice Es un gran profesor debido a su excelente habilidad para escuchar O sea, creo que tener una gran habilidad para escuchar No te hace un buen profesor Sabes que te hace un buen profesor No perseguir a alumnos Y asustarlos Probablemente Abusar de ellos No, 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 no No estaba corriendo, no estaba corriendo Ah, fuck ¿Por qué hay un fichespiner? Yo no entender No entender Del 1 al 10 Entendí este juego Menos 50 Sinceramente Pero bueno, te voy a dejar un video por acá Y otro video por acá Que queda cualquiera que quieras seguir viendo aquí Para seguir viendo videos acá en Juega Germán No olvides seguirme en Twitch Estoy como twitch.tv Slash Germán Garmendia Y tampoco olvides suscribirte Si no estás suscrito aún A este canal llamado Juega Germán Así que dale a suscribirte Tampoco olvides darle a me gusta a este video Y nada Te veo la siguiente vez que subo un video Le mando un abrazo psicológico Clique a uno de estos videos Te quiero mucho Cuidate Bye Bye